El 1 de enero de 2018 entra en vigor la nueva normativa MIFID II de regulación de los mercados financieros. Según esta normativa, los asesores deberán valorar la compatibilidad de los productos con las necesidades de los clientes a quienes prestan servicios de inversión. Para poder realizar su trabajo, los asesores tendrán que demostrar sus conocimientos mediante una certificación externa que deberán renovar anualmente lo que supone un proceso de formación continua. Las directrices establecen dos niveles formativos según el perfil funcional de información o asesoramiento y se establece un plazo de cuatro años para que todo el personal que informe o asesore financieramente a los clientes cumpla con los requisitos de cualificación técnica. Pero, ¿qué ocurrirá con aquellas personas que no obtengan esta certificación? Parece ser que no van a poder trabajar en este sector, por lo menos en lo que se refiere a dar un servicio de asesoramiento y de información. Obviamente, entendemos que podrán hacer otra serie de funciones, como pueden ser tareas administrativas o estar en los back-office de las entidades financieras. La CNMV es la encargada de adaptar estas directrices a España, pero a menos de diez meses para su aplicación, todavía no se ha pronunciado. Esto está generando mucha incertidumbre tanto en las plantillas como en las entidades que ya están actuando ante la ausencia de regulación. Entre las cuestiones que más alarma suscitan entre los y las trabajadoras es si una vez hayan obtenido la certificación, aumentará su responsabilidad jurídica ante terceros. Parece que se intuye que la responsabilidad última en el caso de que se cometa algún tipo de irregularidades recaerá sobre la plantilla, con lo cual tendremos que convencer a nuestra gente que actúen de la manera más ética posible y con los más altos niveles de profesionalidad y cumpliendo la normativa y las directrices a rajatabla, aunque ello conlleve el incumplimiento de objetivos comerciales o el que no podamos atender a las presiones de las direcciones de las entidades para vender un determinado producto que no se ajuste al perfil de la clientela con la que estamos trabajando. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras va a solicitar una reunión con la CNMV para plantear todas las dudas, cuestiones y sugerencias en relación con la implantación del MIFID II en España y la incidencia que va a tener sobre los y las trabajadoras.